...de corrupción, de una serie de partes oscuras de la vida. Y Ecuador, al hacer su nueva constitución, trató de reflexionar si es que los principios del inicio de la democracia, de los Estados Unidos primero, de la Revolución Francesa segundo y de luego de nuestras independencias de América Latina, eran suficientes para este mundo complejo de hoy. De parte de las comunidades pequeñas, de los indígenas, de los grupos chiquitos, surgió una palabra en quichua, que es una palabra del idioma de los incas, llamada el suma causal, en el idioma quichua, que traducido al español significaría más o menos, porque ustedes mejor que nadie en el mundo, saben con el ejemplo de la Malinche, que las traducciones no siempre representan las palabras de quienes las están expresando. Y por eso nosotros decimos que el buen vivir es tener una vida plena, una vida feliz, estar contentos con lo que tenemos. Pero esa no es parte de la condición humana. Hay unas palabras del gran filósofo Epicuro de la Grecia Antigua, que dice que nada es suficiente para los que lo suficiente es poco. Es una de las frases más profundas que yo he encontrado. Tengo una buena amistad con el presidente Mujica de Uruguay, que es un hombre muy sabio, ¿no? Y a él le gustó mucho esta frase que le repito, ¿no? Sí, de verdad. Nada es suficiente para los que lo suficiente es poco. Entonces, yo soy periodista, aquí hay varios comunicadores, ¿no? Sí. Están aquí la compañera comunicadora también. Toda mi vida he hecho televisión, yo he sido un empresario toda mi vida. Una pequeña empresa, hacíamos un programa que era uno de los más populares de Ecuador. Eso me llevó a ser candidato a la presidencia. No llegamos a la segunda vuelta por un punto. Y yo digo, gracias a Dios, no ganamos. Porque los que ganaron la presidencia están exiliados, están con orden de prisión. Bueno, es complejo esto de la política, ¿no? Y luego la vida me llevó al Parlamento Andino, me llevó a ser aquí al director de este maravilloso lugar y del pueblito mágico donde estoy alojado, que es Tepoztlán. Quiero decirle que luego fui yo, bueno, el presidente me pidió, fui secretario general de la comunidad andina que agrupa, y ahí tuvimos, tuve yo personalmente mucha relación con todos los empresarios de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia. Y luego el presidente me pidió que le acompañara como ministro de turismo. Pues durante tres años y medio. Yo no sabía por qué la vida me llevaba a lugares que yo no había pensado en mi vida. Yo era un periodista de televisión que tenía un programa que era exitoso, pero no viajaba mucho por el mundo. Creo que el presidente dijo, él debe saber de turismo porque está en hoteles por todo el lado, se metió en aviones y cosas así. Y ahí me hice amigo, me encontré varias veces con una muy buena, me daba la impresión, secretaria de turismo de México, que es cuando crearon esto de los pueblitos mágicos. Creo que fue en el gobierno anterior, no recuerdo el nombre, alguien me dio el nombre. Que es una idea bellísima, esta de los pueblos mágicos, porque es rescatar algo que se estaba perdiendo ante toda esa modernidad que a veces nos aplasta y que a veces vamos perdiendo mucho de nuestra esencia ante un mundo globalizado que impone los valores culturales y todo. Entonces, cuando el presidente Correa crea la Secretaría del Buen Vivir, hace cuatro años, y me pide que pase yo de turismo a dirigir esta secretaría, yo hago una reflexión. Como creo que están grabando, le voy a bajar un poquito así, porque está en el techo. Estaba muy para arriba. Gracias. Que salga nuestro embajador también, de Armando, que siempre he trabajado en televisión, y entonces Ecuador ha tenido una transformación que el grupo de empresarios que viajó, ahí estuvo Armando, pudieron constatar, teníamos las peores carreteras de América Latina, ahora tenemos las mejores carreteras, tenemos hospitales públicos que son mejores que los privados, tenemos escuelas, pero había algo que no había cambiado, y que el empresario creo que es una de las personas que más se da cuenta de esto. Teníamos mejores carreteras, pero no teníamos mejores choferes. Teníamos mejores hospitales, pero como todo el resto del mundo, tenemos ahora más enfermos, por la forma en que vivimos y por la forma de comer. Tenemos mucho mejores escuelas, pero todavía no hay una nueva educación para este nuevo siglo tan complejo que estamos viviendo. Entonces, yo me apuntaba aquí, ¿no? Luego me dará Margaret la lista. Pero decía que la familia era lo esencial para la mayoría de personas. La compañía, ayudar a los demás, la seguridad. El abrazo de mis hijos, trabajar, la armonía, la naturaleza. Mis amigos, estar en paz, existir, viajar, dar. Yo soy feliz, dice Leonardo. Y un día, yo le invité a mi casa en Quito, a un gran monje tibetano, que fue el bibliotecario del Dalai Lama. Y le pregunté, eso que uno siempre piensa y se discute, ¿no? Yo dije, ¿quiénes son más felices? ¿Los ricos o los pobres? Y él me contestó con la dialéctica tibetana, que es fantástica. Nunca le contestan a uno las preguntas, sino que le dicen cosas para que uno llegue a una conclusión. Y me dijo, mira, esta es tu casa. Yo tengo una casa bonita, hecha de adobe, y de piedra, y de madera. Y vio dos carros de ahí, me dijeron, estos dos carros son tuyos. Sí, le dije. Ah, me vio la casa. Fuimos a invitar a almorzar. Solo los dos. Y me dijo, hay mucha gente que tiene una casa tan bonita y tantas posibilidades de una vida con confort como tú tienes y no es feliz. Y hay otros que tienen lo mismo y hasta más y son felices. Y hay otras, muchísima gente que no tienen nada, nada, ni un techo. No tienen casi nada para comer. Y sin embargo, son felices. Y hay otros de los pobres, de pobreza, de extrema pobreza, que no son felices. yo a ratos me pregunto, a mí me gusta mucho San Francisco de Asís, soy como muy seguidor de Francisco. Y yo decía, ¿por qué siempre nos alejamos de la pobreza tanto, de que hay que combatir la pobreza, la pobreza, la pobreza, si Francisco decía, la pobreza es el único pasaporte para entrar al cielo? que nadie quiere ser feliz ni que nadie, ni que nadie quiere ser pobre ni que los demás sean pobres. Entonces me quedé, yo dije, bueno, pero el monje este no me contestó lo que le pregunté. Hasta que me di cuenta que con esa inmensa sabiduría lo que me decía es que la riqueza y la pobreza no tienen nada que ver con la felicidad. Que hay ricos felices y ricos no felices, que hay pobres felices y pobres no felices, porque la felicidad está dentro de uno. Las cosas que ustedes han dicho no tienen precio. El amar a la familia, el tener amigos, el respetar la naturaleza, de ser feliz con el trabajo. Nadie se ha referido de que yo voy a ser feliz porque tenga mucho o porque no tengo nada. Eso no quiere decir que es necesario ser solidario y ayudar a los que menos tienen de mil y un maneras para compartir juntos todos esta maravilla de la vida. Es obvio que una persona que vive sin dignidad tiene muchos problemas, ¿no? de sobrevivencia. Entonces, yo quería decirles que la respuesta me encanta y le voy a escribir uno de los más prestigiosos investigadores, no sé si aquí ya han visto, fue una noticia mundial hace poco, está en este TED Talks, no sé si algunos lo ven que es tan interesante estas charlas. Este señor Hallinger que dio a conocer que Harvard ha hecho un estudio que tomó 75 años. O sea, es imposible competir con ellos porque tendríamos que esperar 75 años más. y hace 75 años él es el director ahora, pero ya han pasado cinco antes que él que se han muerto toditos y nunca han hecho conocer Harvard que se puso a ver qué hace feliz a la gente. Entonces, hace 75 años cogieron 800 personas algo así en Boston, la mitad los chicos de Harvard de 18 años que casi todos venían de familias muy pudientes porque era una universidad costosa, etc. Y la otra mitad los más pobres de la ciudad, inmigrantes europeos y de otros países que vivían, no tenían electricidad, no tenían en esas épocas unas enormes falencias. De esos 800 de esos ochocientos y tantos quedan vivos creo que 60 que son personas que tienen más de 90 años. Uno de esos llegó a ser presidente de Estados Unidos. Había muchos de familias millonarias que terminaron su vida en la absoluta pobreza y quebrados. Hay otros que terminaron en drogas, algunos que se suicidaron, etc., etc., etc. Otros pobres que llegaron a ser muy ricos, que a los 18 años no tenían nada y luego eran personas con mucho dinero. A los 55 años les hicieron pruebas de salud. Ah, cada año les chequeaban, todos fueron voluntarios, cada año iban estos investigadores, cómo están con la familia, después cuando ya había cámaras les filmaban para ver su condición y llegaron a una conclusión. La única cosa, porque al hacer las pruebas médicas, a lo contrario de lo que se suponía, las personas con una gran salud no eran más felices que las que no tenían buena salud, que todo el mundo cree, no, con la buena salud voy a ser muy feliz, depende, depende de tantos factores. Entonces, al llegar a los 75 años con estas personas de 93, 75, 93 años y un poco entre 93 y 95 años llegaron a una conclusión que lo que ustedes acaban de decir les ha costado millones a Harvard, hubieran venido acá y les hubieran preguntado a ustedes, es cierto, porque es exactamente lo que se ha dicho, lo que hace feliz a la gente es la relación con los demás seres humanos y con las naturales. La familia, el club, el grupo de buenos amigos, la persona a quien uno puede pedir un consejo, la persona a quien uno puede dar un consejo, a quien uno puede darle la mano o simplemente escucharle, porque somos seres que hemos nacido, Mujica dice, como los primates, que es la única especie en la cual los niños necesitan varios años de estar con su madre, igualito que los monos somos nosotros, dice él, pero ahora muchas veces los niños están abandonados, no importa la situación económica, porque trabaja el hombre, trabaja la mujer y el niño, está en una institución, está con una persona en la casa y eso es irreemplazable la relación desde el niño con sus padres o con su familia o con quien puede estar con él. Entonces yo creo, nosotros hemos dicho que el buen vivir, que el buen vivir son tres cosas, la armonía del ser humano con la naturaleza, porque somos la naturaleza, yo no creo que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Yo una vez hice, hice un programa con el famoso científico Stephen Hawking de Cambridge y él decía que entender a un ser humano es tan complejo como entender al cosmos, tenemos las estrellas dentro de nosotros los planetas, somos complejísimos, incluso como una cosa un poco de broma, que tiene un programa de todos los septiembres en la BBC de radio, que es el programa más escuchado de la BBC todo el año, que la gente de todo el mundo le manda preguntas, llegan miles, escogen algunas y él con su computadora, con un dedito, que es lo único que tiene que le puede mover algo, contesta a las preguntas y la última pregunta era ¿qué es lo más difícil que existe en el universo? Stephen Hawking y la respuesta ahora en septiembre último de él fue entender a una mujer. las mujeres podrían decir lo mismo al revés, era como para decir somos complejos, las personas casadas, con parejas, divorciados, separados, saben lo complejo que es convivir con una persona y tener una familia armónica, las relaciones tan difíciles ahora con los hijos, con los amigos, etcétera, entonces a mí me da mucha alegría haberles escuchado, yo voy a comentar esto, quería por cierto decirle a nuestro amigo, creo que salió ahorita, ahí está, ¿por qué son 19? los del grupo, somos 19 empresarios, es una denominación, las 8 o 7 días, somos 19 empresarios, un poco con 5, ¿por qué no son 20? lo que tienen que hacer es como hacen los de estos de los países, que le ponen un más, dice el grupo de los 19 plus, los van entrando ahí más, son los 19 fundadores, no, pero es bueno tener grupos pequeños, ¿por qué? es que si no no se puede interactuar con los invitados, bueno mira, lo que ustedes han hecho es la respuesta de Harvard, yo creo que es muy importante que ustedes se reúnan, que se cuenten las cosas, que con un inmenso amor pensemos en que nuestro ego nos hace pasadas toda la vida, y nos creemos dueños de la verdad, cuando hay la pareja el problema conyugal siempre el uno cree que tiene la verdad y el otro, a veces por tonterías, a veces por temas graves, en la política es típico, cada grupo dice yo soy el que sé cómo voy a transformar a la sociedad y hacer feliz a todo el mundo, y no se quiere aceptar nada del contrario, entonces yo sí les aliento, me encanta esto y más aún cuando acabo de venir de un encuentro maravilloso que si no lo conocen deberían todos ir a algún momento de esto que Héctor Javier y Armando están impulsando que es esta pequeña universidad para trabajar con las pequeñas comunidades y darles los diplomados para que ellos aprendan a trabajar juntos y puedan salir adelante dentro de su situación sencilla de vida que tienen, me pareció algo bellísimo que creo que se va a reproducir en muchos lugares, si se hace esta alianza de los empresarios con los grupos sentidos